Yo creo que hay que insistir en el concepto de que la consulta del paciente con su médico tiene que ser de manera preventiva, por eso decimos nosotros que no hay que esperar el síntoma que ya puede ser la manifestación de una enfermedad totalmente benigna e intrascendente o ya puede ser la manifestación de un estadio muy avanzado, entonces por eso que esto es muy cultural y nosotros desde el Ministerio de Salud Pública insistimos en las campañas de prevención para que la gente a tiempo haga un control profiláctico, se hace un simple chequeo o un simple test en su casa para detectar la presencia de sangre oculta en la materia fecal y si ese test da positivo se somete a una colonoscopía, que es un estudio completamente inocuo, benigno, sin síntomas, sin dolor, sin molestias y de esa manera podemos prevenir la aparición del cáncer de colon. Normalmente los pacientes tienen que sentir que les llama la atención la presencia de sangre en la materia fecal, la diarrea crónica, cuando todo el tiempo tiene diarrea, cuando sale como moco, como flema mezclado con su materia fecal o que tenga alternancia, que un día tiene diarrea, otro día tiene estreñimiento, son síntomas que le deben llamar la atención, pero reitero el concepto, no quiero que el paciente espere a un síntoma para consultar, aquí buscamos que la gente se acerque a su médico en cualquier local del Ministerio de Salud Pública y pida una consulta preventiva. Se llama prevención primaria, todos los pacientes que comen una dieta rica en fibra, sin grasas insaturadas, que hacen actividad física, se mantienen dentro de un rango de peso, comiendo fibras, verduras, vegetales y hacen una dieta equilibrada, estas personas tienen menos cifras de cáncer y eso está demostrado a nivel mundial en numerosos estudios.